Tu horóscopo personal del fin de semana, viernes. Aries, la energía de los planetas se concentra hoy en tu originalidad inventiva y la fe que tú tienes en ti, en tus proyectos. Sigue adelante con lo que tú tienes planificado, ya que tu mente estará de brillantes y toda idea que tú tengas será una innovadora y exitosa. Tus números de suerte son el 7, el 10 y el 36. Tauro, tus talentos se exaltan y tu imaginación y creatividad estarán por todo lo alto. Las estrellas te llevan a cambios repentinos, así como también a rebelarte contra la autoridad. Padres, maestro, jefe, cuídate, bájate. Es importante que plantes tus pies sobre la tierra. Cálmate, Tauro. Y tus números de suerte son el 49, el 16 y el 1. Vámonos inmediatamente con Géminis. Es momento de tomar la iniciativa en todo. Muchos dependen de ti, por lo que continúa sirviendo y ayudando. Amigos, no faltarán para alegrar tu existencia y envolverte en nuevas empresas. Necesitas unirte a esa persona especial. Deja la timidez hoy. Llámalo. Y tus números de suerte son el 38, el 7 y el 17. Cáncer planifica hoy con tiempo para que puedas tener una idea de lo que es y no es posible lograr. Tú serás la responsable de tu triunfo o de tu derrota. Es importante para ti sentirte complacida y orgullosa de lo que tú hagas. Tus números de suerte son el 44, el 29 y el 13. Leo, escucha y habla como a ti te gusta. Desde tu corazón ganarás hoy prestigio, amor, dinero, por medio de la palabra escrita, como lo son los libros, la poesía y documentos. Tus números de suerte son el 10, el 5 y el 26. Virgo, encuentros con personas extranjeras o de diferente cultura están bien aspectadas en el día de hoy. Intercambia ideas o manera de pensar, de aprender mucho de ello. Un viaje se te puede realizar, el mismo podría estar muy ligado al romance y a la amistad. Tus números de suerte son el 2, el 19 y el 33. Libra, aléjate hoy de lo negativo y de aquello que te invalida o te atrasa. Las estrellas te advierten que no juegues con fuego en lo que se refiere al amor. No pongas en peligro lo que realmente vale la pena en estos momentos. Por un instante de locura o una aventura pasajera, valora y respeta a esa persona que tú tienes a tu lado. Tus números de suerte son el 31, el 4 y el 28. Scorpion, haz todo lo posible hoy por descansar y reponer tus energías. Los días pasados han sido algo difíciles y repleto de actividades que han exigido demasiado en ti. Cosas sencillas como un paseo por el parque hará maravilla por ti. Aliméntate de la energía pura y natural que te brinda la madre naturaleza. Y tus números de suerte son el 5, el 31 y el 18. Sagitario, hoy será uno de esos días en que tu imaginación y creatividad no tendrá límites. Esto podría llevarte a rebelarte contra la autoridad, ya que tendrás hoy la necesidad de expresarte sin restricciones alguna. Cambios repentinos e innovaciones se manifiestan en tu vida. Tus talentos se exaltan como nunca antes. Tus números de suerte son el 3, el 12 y el 19. Capricornio, activa tus niveles de paciencia y comprensión, especialmente con aquellos más jóvenes. Tú, en este día de hoy, ignora los comentarios de otro. Se altira o se sale fuera del balance tu relación de pareja o de tu socio. Capricornio, ten mucho cuidado con lo que tú dices y con lo que tú haces en este fin de semana. Evita los pleitos con otras personas. Y tus números de suerte son el 46, el 37 y el 28. Acuario, sorprenderás ahora a muchos con tu manera de ver y hacer las cosas. Actuarás con mucha determinación y mucha seguridad en ti misma. Esta nueva actitud de seguro te va a llevar a realización de tus metas antes de lo planificado por ti. No olvides dedicarle tiempo también a tu familia. Calienta tu hogar. Cuídate, tus números de suerte son el 14, el 7 y el 22. Pisis, te expresarás ahora con mucha dulzura y resolverás problemas con mucha diplomacia. Tu atención se dirige hacia aquello que tenga que ver con tu hogar, con tu estudio. Poniendo más énfasis en la decoración o reparaciones, alguien del sexo opuesto te expresará tu admiración y te dejará saber sus intenciones. Tus números de suerte son el 49, el 3 y el 27. Recuerde todos los días entrar a mi YouTube, José Canalda, para que escuche tu horóscopo personal y te entere de todo lo que pasa. Suscríbete, José Canalda en YouTube. Hasta mañana, si Dios quiere.